¿Quiénes son los jugadores que están ahorita para el stream? Vamos a tener a Laszlo Y parece que tengo un, en mi opinión, un newcomer Quiero ver el nombre del alero John El buen John Bueno, Laszlo que es John Bueno, vamos a ver qué personas utiliza Nuestro nuevo jugador Que honestamente es un jugador relativamente nuevo Es un Olimar Olimar, dice producción Saludos acá Bueno, muy bien, muy bien, personaje Creo que en lo que lo llevamos de Ultimate Han habido varios jugadores que han utilizado olimar Entre uno de ellos ¿Están entrando a usarlos? Antes era muy bueno, realmente no sé por qué lo dejaron Pero escucha, qué bueno que está teniendo otra vez atención el personaje Porque realmente es muy bueno Si lleva buen control de los Pikmins Funciona muy bien Quieres oír el dato curioso del día John tiene un torneo con nosotros Y el único torneo que tiene lo ganó No te creo Lo ganó ¿Lo ganó Soto o lo ganó John? Ah, le ganó a Soto Le ganó a Soto Espérate, fue un fusión No fue un weekly No fue un inicio de legacy en el taller Fue un fusión Ya era torneo ya bien establecido Ya en Pik Wow Bueno, entonces vamos a ver un muy buen Olimar Creo que Azudita es el único que es hasta activo Que utiliza Olimar No me equivoco, ¿verdad? No, no, no Ahí está el buen JT Y ahí creo que aparte de JT Hay alguien más spoiler que usa Olimar Si no me equivoco No, yo No, JT creo que ya dejó de utilizar Sobre Olimar No, está Olimar y Rob Yo creo que él utiliza Rob Olimar y Rob Pero bueno señores Entre lo que estamos hablando John y Laszlo parece que están ready Y nos vemos activos Dentro del monitor Y vamos con todos señores Este enfrentamiento Las brackets van avanzando Y vamos a ver Qué tal lo hace Laszlo Contra John Laszlo quedó en el ranking Que se demostró hace poco Quedó en top 3 Está con un buen seed en este torneo Y hasta ahorita va a tener Creo que ahorita tiene su enfrentamiento Contra John Y lo vemos con Violet Que ya Díaz lo está agarrando Y te voy a decir a primera mano Porque he jugado contra él Lo juega súper bien Entiende lo que está haciendo Y va avanzando De una manera increíble Con el personaje Se nota que le he tenido más al juego Sí Valer es un muy buen personaje Al principio realmente La gente no le encontraba Realmente mucho potencial Pero con el tiempo Que han lanzado La habían utilizado Y todo Ya le han logrado encontrar O sea todos los combos Que tiene El Nair que tiene Es un muy buen combo starter Bueno señores El porcentaje está equitativo Para cada uno Quiero ver qué tal ese Olimar Aparte de ser un Un pico un poco extraño Las pocas cosas que he entendido Que me han dicho Ciertos jugadores de Olimar Me han dicho Que si tenés el Pikmin azul encima Es difícil recuperarte Si tenés el El Pikmin morado Es para hacer los golpes Que acaban Eso es cierto Eso es cierto Sí Cada Pikmin tiene su fuerza diferente Uy Buena Laszlo va agarrándolo Con ese OP para mandarlo Fuera del stage Y este es uno de los primeros Spikes Que podemos apreciar Dentro del stream Buena jugada De Laszlo Buen edgeguard Logró distanciarse bien Crear su muy buena distancia Para poderle conectar a ese OP Muy buena jugada De parte de Laszlo Es uno de los potenciales Que tiene Violet O sea Este movimiento también En bajo porcentaje Aunque no haga Spikes Es un muy buen iniciador de combos Sí, sí Hay algunos que se pueden llevar Hasta la parte de arriba del stage Y te mata Horrible ese matchup de Donkey Kong Solamente por esa jugada En realidad Pero Uy Buena John Para mandar afuera del stage De Laszlo ¿Qué es lo que va a querer hacer? ¿Quería hacer el edgeguard? Quería No, lamentablemente no ¿Verdad? Pero Ahí está la jugada Buen grab off throw ¿Qué es lo que va a querer buscar? Un poquito de power up Correcto O sea Olimen realmente Exito el meta de Olimen Quiere en torno a los Pikmin Sí Él tiene que llevar control De qué colores tiene Y cuál es el orden en el que están Está en porcentaje Está en porcentaje Yo creo que podría ser un grab off throw Y esto podría ser todo Uy No hay buen Uy Lo manda afuera del stage Los Pikmin salen volando Para buscar a Laszlo Que no lo encuentran El Pikmin morado todavía Está en la bolsa Y en el flechazo Lo esquiva muy bien La lee el Junk perfectamente Pikmin rojo para mandarlo fuera Pikmin amarillo Va a ser el edgeguard Pero Laszlo con un low recovery Muy, muy Muy low De hecho Extremadamente bajo No sabía que podía llegar tal Uy Hay problemas para acabar con el stock Cuando Laszlo conecta ese up Y con el down smash Bastante damage Ya lo tienen 100 Pikmin asume el malo Y el otro Pik conecta para acabar Ya era tiempo O sea ya 200% con Bylet Ya creo que un porcentaje Algo bien, bien raro Que los encontré En evento Side B Para acabar Tiene el flechazo Solamente tiene un guard De Pikmin salado Se recupera Side B Que conecta en el switchpad Para acabar con este segundo stock John en un poco de problemas Y esa está Laszlo está comenzando La segunda stock Correcto O sea ese side B El rango que tiene Ese movimiento de Bylet Es exageradamente amplio O sea aunque Cuesta Cuesta pegar el switchpad Pero si lo spaceas bien Es un golpe que te manda O sea te puede matar Bien temprano Así es Muy, muy temprano El opi de nuevo Como decías Para iniciar los combos Y ahí viene poco a poco Con eso Nuevamente estamos viendo Que Lalo no puede Bueno Lalo conectó Lo vi Logró pegar una aerial Pero no pudo continuarlo Porque Olimar Es un personaje que No es eso No es pesado Es un personaje liviano Entonces no puede Continuar los combos Mucho Mucho en el aire Pero aquí estamos viendo Que está teniendo problemas El Olimar Quererse mantener En el centro del stage Ahorita logró Mantener el neutral Están buscando Quien da el primer golpe Para continuar ¿No? El Olimar está buscando Cómo sale Está tirando pigments Por doquier De izquierda a derecha A ver cuál golpea Cuál logra Dar el primer El primer knockback Un muy buen spot dodge Si hubiese conectado Ese down smash Era full Era una kill definitiva Muy bien Parry Logras Bueno vemos que Lo está dominando Completamente Y pega Se for with smash Tomando el primer juego Con dos vías de ventaja Yo creo que Básicamente lo que vimos Fue a Jon Tener problemas Terminando con la primera stock O sea Lo hizo bastante bien Pero el momento De acabar con las stocks Ese fue la complicación Porque lo llegó Casi a 200% Sí Ahí se vio Ahí se vio la dificultad Que tenía Que estaba teniendo El main Olimar Al tratarle de hacer Approach A Bylet O sea El halo estaba Respetando bastante Bastante bien A su oponente No estaba entrando Muy pesado Muy de manera pesada Lo respetaba Porque sabía Que un mal movimiento Y con el pigment adecuado Era muy probablemente Un kill confirm Especialmente Si tenía el pigment morado Entonces Mantuvo muy buena distancia Y lo respetó Lo respetó bien Y eso le causó Problemas al main Olimar Al lograr hacer Approach Y conseguir kills Aquí vemos en el segundo juego Como todos le decimos Aquí en el estadio olímpico Con Pokémon Stadium 2 Estamos viendo Que el aslo Comienza muy muy agresivo Se deshace De todos los pigments No logra conectar Ese spike Un poquito lejos Pero hubiese sido Un muy buen Muy buen movimiento Aquí estamos viendo Que Olimar Está logrando Alcanzar el mismo Porcentaje de daño Muy buen grab Tirándole pigments Cuando pueda Para causar La mayor cantidad De daño posible Con el menos riesgo También Porque no No es necesario De Olimar A acercarse tanto Para que los pigments Conectan Y si un pigments Se agarra Te puede dar fácilmente De unos 10, 20 a 30% De daño Dependiendo De cuantos están Encima tuyo Aquí estamos viendo Que logró 100% de daño Tiene ya Laszlo Olimar Solamente tirándole Puros pigments Honestamente Realmente no ha estado Haciéndole No ha conectado Muchos ataques Pero honestamente Si estamos viendo Neutral Está teniendo bastante Ventaja Laszlo Está logrando conectar Bastantes Bastantes golpes Y es que la ventaja De Biden Es que es un personaje De rank Excelente Forward Se lleva la primera Stop A favor de Laszlo Vamos 3 a 1 Laszlo con 118% Y si la misma historia Se repita que en el primer juego Podría costarle A Olimar Conseguir la siguiente kill Está apenas Como ya Casi al 75 80% De camino Para conseguir Las stops Y es que llega Nuevamente a 200% Muy buen Muy buen Snipe De parte de Laszlo Offstage Con esa Con esa flecha Sigue manteniendo Offstage Muy buen par Y logra Quiere hacerle al gi Lamentablemente No le sale Uy Excelente Parry De parte de Olimar Pero lamentablemente Laszlo salió En el lado incorrecto Honestamente Hubiese sido un stock Pero salió Del lado equivocado Bueno Bueno estamos viendo Que nuevamente Laszlo está un poco Agresivo Pero respetando Siempre a su oponente No logra conectar El offsmash Pero logra Meter el fair Laszlo nuevamente Está offstage Conecta Side B No es suficiente No es suficiente Pero estamos viendo Que sigue teniendo Problemas O sea Laszlo está En 196% Y se lleva La segunda stock O sea Laszlo ya tiene Todo el rage Encima El rage Es límite De 150% Pero Muy buena Y ahora Segunda stock También que se lleva Olimar Con upthrow No logra conectar El downer Pero están En serio Problemas El Olimar Está teniendo Muchos problemas Que tratar de hacer Approach De una manera segura Laszlo logra Logra hacerle Counterplay A todas las opciones Que él está tirándole En este momento Uy muy bien Juggle Muy buenos combos Cuatro Golpes conectan Ha hecho 76% De daño De hecho El Pikmin rojo El de fuego Haciéndole bastantes A favores Ahorita A Olimar Que está teniendo Bastantes problemas No logra Gamepearlo Muy buen Dash attack No es suficiente Trata de Snipearlo No lo logra Lalo Muy buenas Muy buenas opciones De hacerle Offstage Ok Estamos viendo Que el main Olimar Está teniendo Un poquito De problemas En este momento Volvimos en neutral Muy buen parry Vienen los Vienen a hacerle Favor a Olimar Hacerle toda la cantidad De daño Que no puede hacerle Con ataques Ataque físico Muy buen Snipe Offstage Logrará regresar Y logra conectarle Ese spike Muy buena jugada De parte de Laszlo Respetó muy bien A su enemigo Y aún así También se logró Llevar el Que dejó este set 2 a 0 A favor de Laszlo Muy buen jugado Honestamente Bueno señores Acabamos de ver A Laszlo Poder Ganar su primer Juego en stream Excelente trabajo Contra John Alguien que no habíamos visto Y muchos se preguntaban Quién era Porque aunque no lo crean Se preguntaba El tema de quién era Ese John Que llevó a fusión A ganar Correcto Sí Laszlo ha mejorado Bastante Se echa de ver En este juego El baile está Súper bien Sé que domina Más personajes Pero parece que Se ha optado Por ir por él Y baile Sinceramente Creo que es una buena Decisión Y sí